Hola Felipe, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo haces yo? ¿Todo bien? Bien, no vine a correr, Felipe, calla hermano, está el choco, no diga eso. Bien, 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 vine, pero en el sueño, miro. En el sueño, en el sueño vine a correr, no, yo vine también. No veo que estaba lloviendo, sí, llovió, pero no vine. No, mi orgullo ya me desinfectó. No, yo llovió y vas a dormir, no me fundí. Ah, vino, vino a correr, pero en el sueño. Ajá, vine en el sueño, pero con mi mujer me fui para la casa. Ajá. Ajá. Yo sí vine, déjale una vuelta ahí. Ah, está bueno. Vaya, y entonces, ya están ya con... Ya que estamos alisándonos en la lipe para ponernos bien guapas. Ajá, yo ya ando listo ya. Bien guapo, andás. Yo con vos, lo que da a lipe este tiempo y cuantas. Ahorita si vas a lipe te voy a decir algo. ¿Qué cosa? Estoy aplicando la misma de mis 15, de tan traumada que estaba yo para mis 15. Ese día yo no quería comer almuerzo ni porque iba a salir con el tope y la alígrava. Entonces ahorita solamente este cafecito me voy a tomar y no voy a comer nada, no voy a comer pan, no voy a comer nada de lo que Cama me diga que hay ahí ahorita y puedo comer. Porque no quiero que me haga más panza la que ya tengo. No, oiga. No, de verdad. Si Cama me dice ahorita anda a comete un pan, no me lo voy a comer porque no quiero comer. ¿Qué quiere que le diga Cama que voy a comer pan para ella comer? No, es que no, de verdad ahorita si no. En tu caso si, tú estás me lo voy a comer. ¿Para creer que ahorita me voy tirando? ¿Tú tenías otro pa? No. Decí la norma que te busque ahí en el de Ceri. Gran panza se me hace, más que la que ya tengo así que por eso. Mejor prefiero no comer. Ah, también. Entonces vamos a ver. No, de verdad usted me dice ahorita anda a comete un pan. Anda comete cinco panes francés con frijoles. Vaya, entonces ya estamos listos ya. Blanco no está chiquito, no paíste. Blanco no tengo, ya me voy a buscar. Aquí están las otras bichas. Prima, ¿cómo vamos aquí? Bien. ¿Cómo poniendo usted, tía, la bicha? Vale, yo he hecho la, 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 la. ¿Qué así? ¿Ahí? ¿Ya la veo? ¿Quiere que lo maquille usted? Vamos. ¿Ah? ¿Quiere que lo maquille usted? No, yo no. Ah, sí, el diablo. Vamos a ir a ver allá, ¿cómo está? Vamos a ir a ver allá. Vamos a ir a ver allá. Papi, usted no tiene calcetines en la boca. ¿Qué es lo que pasa? Creo que sí. ¿Entonces? Pero, uy, bubita, cura ti unos calcetines. ¿Cómo anda eso? Mira, gente, cómo quedó aquí. Entonces, chico, ya el control ya está listo. Estamos ready, papi. Sí. Detallando nada más allá. Ya, detallando. ¡Ja, le gustó, mira! Estamos un poco, abuelito. Estamos jugando el sonido nada más. Haciendo pruebas de sonido. Para que la bicha se alucca también. Vamos a poner un tubo, mira. Un tubo. Bueno, así quedó lo que hicimos ya anoche. Ahí va a subir los videos. Y de aquí recordamos bien. Hasta bien. Y aquí están así allá. Y de aquí están así allá. Vamos a ir a ver allá donde están aquí. Mira, todo el que ya se recorrió. Hay una vejiga. Ahí están las luces. Y de aquí vamos a salirnos rotos. Y de aquí de atrás vamos a salirnos rotos para allá. Y de aquí está la razón. Vamos a ir. Vamos a bajar. Ahí está. No, 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 no. Ya, listo ya. A ver cómo andan de papacito para que te vea la gente. ¿Todavía no te han enfocado? No. Vaya. ¿Todavía te falta? Sí. Vamos a ver. Vean al papacito libre cómo andan de recote. Miren, 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 miren. Sorpresa, sorpresa, sorpresa ahí. Ey, papirrín. Qué rico te ves, Lipe. ¿Una corbatita? Sí, una corbatita. ¿Le vamos a conseguir una corbatita? Sí. Ya, ya te vamos a poner una corbatita. Vamos a ver. Un cinchito también. ¿El cinchito, pues, papá? ¿Ah? ¿El cinchito? ¿Qué pasa con el cinchito? No te has puesto cinchito. No me lo dieron, no me lo dieron. Heidi, Heidi. Hola. Cuidado, no te vas a enamorar de este papacito, ¿viste? Y zapatos no los vas a poner. ¿Cómo no? Va que sí, va. Pero cuidado que ya tiene dueña. ¿Ya tiene? Va que sí, Lipe. ¿Quién es tu dueña? ¿Ah? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu dueño? Ah, hombre. ¡Qué marica! ¡Qué marica, papá! Sí, ahí es para Lulo. ¡Vamos, Lipe! Va que anda bien. Sí, aquí es toable, ¿es pasable? Sí, es pasable, sí. Es que dicen que no hay hombre feo, solo mal arreglado. Sí, sí, se le va. Hasta las cejitas le arreglaron, mira. Ayer le dijimos a la peluquera que le arreglaron las pestañitas. Es que sí sos bonito, Lipe. Va que sos guapo, va. Te vamos a echar un peinadito también, te falta el peinado. Que te echemos un poquito de los zapatos, el chincho y la corbata también. Sí, sí. Quiero ver, este es el más pequeño que vi. Pero de los meros, meros, de los meros millonarios. Ay, Dios, papá. La arreglaste. ¿Qué estabas pensando cuando te desmuchaste el pelo así? Eso le pregunté, yo me estaba deprimido. ¿Mira a ver? Ah, con razón. ¿Vos padeces también de la depresión? Pero no siempre. Ay, solo cuando te dejó tu ex. Solo entonces fue. No, no puede ser. Cuando te dejaste con él, cuando te separaste, la separación te afectó tanto. Sí, sí me creen que está de bien. Pero sería bonito que me viniera él con unos zapatos rosa. No, pero es que esa vez... Sabía que a ella lo contacté y le dije que hoy íbamos a tener algo especial por el amor. Lo invito. A ver, no te voy a decir lo que pasó, ¿verdad? Pero... Te lo quité. Él se le gusta. Ella y ella, pero ¿qué vamos a hacer con él? Estamos tratando de hacer una juanda con yo chico para completar. Pero le va a agarrar a la tarde, pues así como no. Ay, pero me gusta, fíjese. Así tendrían que ir. ¿Cómo? Una peinando así. No, me refiero un trencito, para que avance un trencito. O sea, ella te hace a vos, vos, a la Wendy, la Wendy, a la Camila, a la Camila otra. Es la única manera como podemos avanzar. ¿Y a la Camila cómo es? ¿A la Jenny? Yo la mismo la miro, pero no sé. No, porque yo no me maquillo así. Pero es que, hija, hace algo con tus espinillas, mamá. De hecho, te está arruinando la cara. No. Miren, cama, yo se que yo la rogué para eso. Sí, la rogué de que fuera conmigo allá. Y vos tenés un montón aquí en la cara. No, pero... Es que ahorita ando más por una cosa. Está alborota, está alborota cuando eres así. Ajá. Por eso, pero... ¿Y creemos que o sea? Eso es. Falta. Ah. Falta. Falta. ¿Qué falta? Ella, falta. No. ¿Por eso anda así? No, porque cuando le venden la menstruación, algunas se las alborotan. Ajá. Está bien, sí. Que vaya esta camisa encima. Ah, que vaya por abajo. Quítese esa roja. ¿Quieres ver cómo se miro así en la roja? Es que me queda muy apretada. Ah, la quiere más floja. No lo puedo subir. No lo puedo subir. Ya me lo puedo subir. Bá, que me lo puedo subir. ¿Quítela de todo? Así no. O así está bien también, solo con esa por fuera. O le voy a conseguir una chamarra mejor, un suéter así por arriba. Porque le quede más flojo o algo, algo así. Sí, que quede más flojo. Ajá, cabal. Pero deje esa gris siempre. Ajá. Máicha, grabamos. Voy a conseguir la luna. Ay. Grabamos vos. Hola. El de la Andrea es bien. Bien largo. Bien largo. Bien largo. Bien cuesta. Esa la Jennifer que le está costando. Esto lo va a planchar. ¿Clarro? Lo va a planchar. Hasta cepillo. Ay. Yo soy Selena. Mira el Ipe, pues. Mira el Ipe, mujer, pues. Maquillándose. Aquí está la... Mira qué bonita. Mírala. Ahorita me veo maquillado, pero ya me van a maquillar. ¿Y quién me va a maquillar? Ya, ya, a ver si me voy a maquillar. Sí, puede. También la acerco, sí puede. Qué bonita la imaginación. Las arcas las hice. Miren qué bonita dejaron a la Camila, eh. Así es. Muy linda. No te hagas con ustedes. ¿Qué? Sí, mi amigo. ¿Qué ha tenido que grabar? A todas, todas, sí, todas. Graba. Miren, aquí está la de la Ipe. Qué bonita le quedan los colochitos. Ay, Dios. A usted nada le cuesta andarle haciendo los colochos. Es que yo cuesta. Como me corté el pelo una vez pasada. Por eso me... Así que mucho me lo he pintado. Pero bien bonito se le miran. Ajá. Los colochitos. Igual la niña flor. Ah, así le dije yo. Pero no van a estar los colochitos. Ah, no. De verdad no van a estar los colochitos. Pero van a estar los colochitos. Faltan bastante Hola niño, pero que guapo Lipe, mira ya ves como cambia la gente bañada Mira, no te sentís orgulloso De que la gente, todos los suscriptores Dicen que vos te podías grabar Y que no tenías la cámara ni para nada Pero sabe que le falta Camaragro Camarógrafo Camarógrafo